La red dirigida por Anthony Zimmer introduce grandes sumas de dinero negro en circuitos totalmente legales. Le gusta asaltarse la ley. ¿No tiene fotos suyas? Se sometió a una complicada operación de cirugía estética. Nadie conoce su nuevo rostro. Le detendremos. Conozco su propio rostro. Conozco su punta débil. ¿Este asiento está libre? Sí, por favor. Voy a necesitar su ayuda. Sí. Se me ha atascado la cremallera. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué se ha sentado aquí? ¿Qué hace este fin de semana? ¿Te gusta? Temo acostumbrarme. ¿A qué? Al lujo. Ese tipo de ahí. Creo que lo he visto en el tren. Deberías escribir novelas policíacas. ¿Por qué llevas un reloj de hombre? Ten, te lo regalo. ¿Qué le ocurre? Han intentado matarme. Sus colegas me han tomado por loco. Quizás solo querían robarle el reloj. ¿Por qué lo has hecho? ¿Tanto se me parece? Nadie sabe qué aspecto tiene. Le voy a decepcionar. Yo no soy Anthony Zimmer. ¿Y él lo vale? ¿El qué? Todo esto, lo que haces por él. Un hombre que te amase arriesgaría la vida por ti en lugar de esconderse. Kiara, no me lo has dicho todo. Te van a matar.